Buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Rosa Yataco, soy bibliotecóloga de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Bienvenidos a la primera sesión del taller de Sistema Braille, organizado por la Sala para Personas con Discapacidad Visual del Finotero Villarán. El objetivo de este taller es sensibilizar a los participantes, a la población que nos va a seguir también por las redes sociales de la biblioteca, con respecto a otras formas de acceso a la información, a través del acercamiento al sistema de lectoescritura braille, que es utilizado por millones de personas con discapacidad visual de todo el mundo. De igual manera, ampliar sus posibilidades comunicativas, en este caso, de los participantes, que son personas que no tienen ninguna discapacidad visual, y de esta manera contribuir en la disminución de la brecha comunicativa existente entre personas con y sin discapacidad visual. Este taller tiene una duración de cuatro sesiones, ¿no? Hoy es la primera de ellas, dos de las cuales van a ser teóricas y dos prácticas, en donde los profesores, que el día de hoy y durante todo el taller nos van a acompañar, van a introducir a los participantes al sistema de lectoescritura universalmente conocido por millones de personas con discapacidad visual, como mencioné hace un momento, y en el transcurso de estas cuatro sesiones conoceremos los 63 signos básicos de este sistema, conformados por el alfabeto en idioma español, las vocales con tilde, la volviéresis, el uso de las mayúsculas, los signos de puntuación y los números naturales. El taller está a cargo de los profesores Billy Condorcahuana, él es profesor egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es especialista en la enseñanza de sistema braille en diversas instituciones públicas y también privadas. Y también tenemos la presencia del señor Rigoberto Camargo, él es referencista de la Sala para Personas con Discapacidad Visual, Delfina Otero Villarán, de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Y cuenta con una amplia experiencia en la enseñanza de sistema braille desde nuestros talleres que cotidianamente brindamos de manera presencial desde el año 2009 y que a raíz del contexto de pandemia hemos adaptado a la virtualidad y justamente este es uno de ellos, ¿no? Bienvenidos a todos los participantes, bienvenidos al señor Rigoberto Camargo, bienvenido Billy, gracias por estar con nosotros el día de hoy. A continuación les he dado unos segundos para que puedan presentarse iniciamos con Billy, adelante Billy. Buenas tardes Rosa, en primer lugar agradecer la oportunidad por una vez más participar con ustedes en este taller, también agradecer a las autoridades de la biblioteca, a ti, al señor Rigoberto, a Renzo, a Fiorella y a todas las personas que se han conectado tanto por el Zoom y por el Facebook, que este taller sirva para sensibilizarlos a cada uno de ustedes y podamos construir o ir construyendo poco a poco una sociedad más transversal, más que inclusiva transversal, que pueda ser accesible para todos. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias Billy por tus palabras, por tus saludos y por la bienvenida a esta primera sesión. A continuación les llevo la palabra al señor Rigoberto Camargo también para que pueda presentarse con los participantes. Adelante señor Rigoberto. Buenas tardes con todos, con todas las personas, con todos participantes y con todas las personas que nos están viendo también a través del Facebook de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Rigoberto Camargo, trabajo en la sala para personas con discapacidad visual de Finotero Villarán en la Gran Biblioteca Pública de Lima. Esperando que este taller sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias señor Rigoberto por su presentación y gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Antes de iniciar ya con la temática referente al sistema Braille, es necesario entrar y conocer un poco el contexto actual de las personas con discapacidad en general, no solamente con discapacidad visual. Como muchos saben hay otros tipos de discapacidades, nuestro país tiene también unas cifras significativas de personas con algún tipo de discapacidad y vamos a invitar al profesor Billy Condor Cahuana para que pueda darnos un panorama actual de cómo se encuentra la situación de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Adelante Billy. Gracias Rosa. En el mundo sabemos que somos aproximadamente 600 mil millones de personas, de las cuales casi mil millones de personas contemplan algún tipo de discapacidad, sea sensorial, motora, psíquica o mental, mientras que en el Perú aproximadamente el 15% de la población, que son un poco más de cuatro millones de personas según el último censo, tiene también alguna discapacidad, de las cuales casi un millón ochocientos mil son personas con discapacidad visual. Y bueno, en este grupo de personas con discapacidad visual es un grupo muy heterogéneo, dentro de los cuales debemos tomar en cuenta que no todas las personas con discapacidad visual somos iguales, al igual que cada uno de nosotros somos diferentes, las diferentes etiologías de la discapacidad visual nos llevan también a grandes diferencias. Un decir, yo soy una persona con ceguera total, hay personas que tienen ceguera parcial, o sea, disculpen, baja visión, o sea, pueden distinguir algunas formas, pueden distinguir quizás a veces de cerca o de lejos, pueden distinguir algunas cosas con instrumentos mecánicos, puede ser una lupa, puede ser con un ampliador. Entonces la discapacidad, ustedes deben de saber que no es homogénea, cada persona con discapacidad visual tiene alguna dificultad diferente, y al igual que cada persona somos personas muy distintas a cada uno. Y como lo mencioné, hay también instrumentos de apoyo mecánicos, por ejemplo, el uso del bastón, que es el más común que tenemos nosotros, quizás en otros países que nos ayuda para poder desplazarnos, en otros países ya está aprobada la ley del perro guía, también ellos pueden entrenar a su perro desde cachorrito y salen con ellos para una independencia más mayor, o una independencia mayor. También tenemos las ayudas digitales o las herramientas digitales, como son los lectores de pantalla, tanto en las computadoras como en los celulares, las herramientas, los instrumentos electrónicos, vale decir, una impresora, una lupa, ampliadores para los que tienen baja visión. Las grabadoras, bueno, actualmente ya se utilizan grabadoras con casetas, también están lo que son los audiolibros, que nos permiten también ingresar al texto, y obviamente el sistema braille, que es el sistema que nos va a permitir acceder al texto escrito, y más que nos diferencie de las personas que pueden ver, el sistema braille nos une a la sociedad, nos integra a la sociedad, más que, como les comento, más que nos diferencia, es una herramienta que nos une y nos ingresa al mundo de las letras, que es un mundo, podemos decir, espectacular, porque dentro de este mundo podemos aprender la ortografía, podemos aprender también a redactar, y entre otras muchas cosas más, nos genera una sensación de creación, de crear. Y bueno, como les comento, la persona con discapacidad, podemos hacer nuestra vida tal y igual que cualquier persona, la única diferencia es que necesitamos adaptaciones en la sociedad, y eso está contemplado también en reglamentos, en la ley, por ejemplo, la ley 29973, que es la ley general de la persona con discapacidad, ahí se contempla en uno de los ítems lo que es los ajustes razonables, que viene siendo algunas adaptaciones para que nosotros, las personas con discapacidad, podamos tener una vida plena, común y corriente a cualquier persona. Gracias. Muchas gracias, Billy, por esta introducción con respecto a la discapacidad en nuestra sociedad, en el mundo actual. Como bien comentas, hay un gran porcentaje de la población con algún tipo de discapacidad. En el caso de la visual, aproximadamente 250 millones de personas a nivel mundial tienen algún tipo de discapacidad, como las que mencionas, ya sea la ceguera o la baja visión, y a nivel nacional un aproximado de 3 millones de personas o ciudadanos peruanos tienen algún tipo de discapacidad, de las discapacidades que han mencionado, y de esos 3 millones aproximadamente, el 50%, un poquito menos, 44%, tiene discapacidad visual, ¿no?, siendo en este caso la discapacidad visual a nivel nacional la discapacidad que tiene más prevalencia en la sociedad. A continuación, ya vamos a iniciar ya con el tema de interés de todas las personas participantes de este taller, a las personas que nos siguen a través de la transmisión también, que es justamente el sistema Braille, y para ello vamos a invitar al señor Ligoberto Camargo y también vamos a compartir pantalla de una presentación que se ha preparado para que ustedes puedan seguir la clase y también las palabras de los profesores. Adelante, señor Ligoberto. Gracias, Rosa. Gracias. En primer lugar, voy a hablar sobre el concepto del sistema Braille y su importancia, y luego la biografía de Luis Braille. El Braille es un sistema de escritura y lectura y lectura de puntos en alto relieve que permite a la persona ciega utilizarlo a través del tacto. Progresivamente, este sistema ha sido adoptado en todo el mundo. Podemos decir que es un sistema universal, porque es bastante completo y comprende prácticamente los tres campos principales de la escritura, como son las letras, los números y las notaciones musicales. Cuando digo las letras, me estoy refiriendo a todas las letras del alfabeto de los distintos idiomas del mundo, a las vocales con tilde y a los signos de puntuación. Y cuando digo los números, me estoy refiriendo a los números naturales, los números ordinales, los números romanos, los signos matemáticos, etc. Y cuando digo las notaciones musicales, me refiero a las notas musicales, al pentagrama musical, a las figuras musicales, etc. Por eso es que este sistema es bastante completo. Y también es muy importante para la persona ciega, porque es el único sistema directo de escritura y lectura y fue inventado exclusivamente para ellos. También quiero decirles que a través del sistema Braille, la persona ciega puede acceder a la información y a cualquier campo de la cultura con relativa facilidad. Y de esa forma podrá concretar todas sus aspiraciones como profesional, laboral y económica. Esto es en cuanto al concepto y a la importancia del sistema Braille. Ahora vamos a hablar sobre la biografía de Luis Braille. Este sistema lleva el nombre de sistema Braille, ¿no? Gracias a su inventor, que se llamó Luis Braille. Entonces, en honor a él, le han puesto su apellido Braille, ¿no? Por eso que este sistema se llama Braille. Vamos a hablar un poco de su biografía. Luis Braille nació el 4 de enero de 1809 en Cubra, a 25 kilómetros de París, en Francia. Luis Braille nació sin ninguna discapacidad. Su padre tenía un taller de talabartería, donde hacían allí todo tipo de trabajos en cueros. Pero un día, cuando Luis Braille era niño, ¿no? Como todo niño travieso, estaba jugando dentro del taller de su padre. Había agarrado dos lesnas. Las lesnas son unas herramientas que su padre utilizaba, ¿no? Son parecidas a estos punzones, ¿no? Que utilizaba para hacer hueco ahí al cuero que utilizaba su papá. Se dice que Luis Braille había agarrado dos lesnas así, estaba corriendo por dentro del taller. En eso se tropezó y cayó. Uno de las lesnas le incrustó en uno de sus ojos, perdiéndolo instantáneamente. Como en ese tiempo la medicina no estaba tan avanzada como lo está en estos días, fue así que el ojo afectado fue infectando al ojo que estaba bien. Y a la edad de cinco años ya había perdido completamente los ojos. Pero a esa edad ya se notaba que era un niño muy hábil, muy inteligente. Se dice que cuando pasaba sus manos por las paredes, por las escaleras de su casa, en eso algo que no comprendía, siempre le preguntaba a sus hermanos y a sus padres, ¿no? Y siempre tenía una respuesta. Cuando él tenía ocho años, se da cuenta que sus hermanos estaban yendo a la escuela. Él también quiso ir con ellos. Y para esto, su papá habló con el profesor para que lo aceptara como un alumno libre. Y fue así que Luis Reina también comenzó a ir a la escuela. Pero iba como un invitado. Iba, se sentaba y escuchaba. Eso hacía todos los días. Pero un día se dice que el profesor de pura curiosidad le hace algunas preguntas sobre el tema que estaban desarrollando. Y se dice que Luis Reina le respondió todas las preguntas que el profesor le hizo de una forma fluida y rápida. El profesor se quedó sorprendido de la capacidad de retención que tenía este niño. Fue allí donde el profesor se dio cuenta y dijo, no, este niño debería ir a un colegio especial. Para esto, el profesor sabía que en París había un instituto para personas ciegas. Entonces, el profesor habló con su papá de Luis para que lo manden a estudiar al instituto para personas ciegas que quedaban en París. Y fue así que en el año 1819 lo mandan a Luis Braille a estudiar al Instituto de París. En ese tiempo, él tenía 10 años. Este instituto había sido creado por Valentín Jaoui en el año 1784. Se dice que cuando llegó Luis Braille, encontró unos libros grandes y voluminosos. Se dice que esos libros lo hacían las personas que ven. Ellos tenían unos moldes de plomo con las letras comunes en alto relieve del alfabeto francés. Allí rellenaban la cartulina mojada, luego esperaban que seque y luego pegaban las letras sobre las hojas. Al final, salían unos libros grandes y voluminosos. Pero ahí, la persona ciega solamente podía leer, pero no podía escribir. Pero ahí fue donde Luis Braille aprendió a leer. En el año 1821 ocurre algo trascendental para la vida de las personas ciegas. Un señor llamado Charles Barbier, que había sido militar del ejército, presentó un sistema de escritura y lectura basado en 12 puntos. Eso fue el punto de partida para que Luis Braille este sistema lo mejore y lo perfeccione. Se dice que de 12 puntos lo redujo a 6. Y en el año 1828, Luis Braille es nombrado profesor en el instituto. Y esto lo motivó más para seguir trabajando sobre este sistema. Y fue así que en el año 1829, Luis Braille presenta su primera edición. Lo presenta basado en 6 puntos. Se dice que los estudiantes lo recibieron con gran entusiasmo. Porque esto facilitaba la lectura y mejoraba la comunicación entre ellos. Porque ya la persona ciega podía escribir y podía leer. En cambio, con el sistema anterior de Valentín Jauí, la persona ciega solamente leía, pero no escribía. Pero Luis Braille siguió trabajando sobre este sistema porque él quería perfeccionarlo mejor. Y fue así que en el año 1837 presenta su segunda edición. Lo presenta ya más completo. Ya este sistema contaba con todas las letras del alfabeto, las vocales con tilde, los signos de puntuación, los signos matemáticos, los números, las notaciones musicales. Ya se podía transcribir cualquier texto con gran precisión y fidelidad. En el año 1844 le rinden homenaje a Luis Braille por el gran trabajo que había hecho a favor de la persona ciega. Pero para esto, él ya estaba sintiendo la enfermedad de la tuberculosis, ya que esto era una enfermedad que por esos tiempos era incurable. Poco a poco, su cuerpo fue decayendo. Y fue así, un 6 de enero de 1852, Luis Braille fallece a la edad de 43 años. Y poco a poco, este sistema se fue expandiendo por todo el mundo. Eso es en cuanto a la biografía de Luis Braille. Gracias, gracias, Rosa. Muchas gracias, señor Rigoberto, por explicarnos justamente este tema tan interesante. Introduciéndonos a lo que próximamente vamos a aplicar, que es el sistema en Braille en sí, de cómo evolucionó este sistema, cómo Luis Braille, en qué contexto lo creó, basado en una necesidad sobre todo, en la necesidad de leer, de querer escribir, ya que no se contaba con un medio específico o especial para la comunidad de personas con discapacidad visual de la época. Y es por eso que invitamos a Billy, para que pueda compartir un poco más, o darnos a conocer un poco más, al respecto de cómo evolucionó este sistema de lectoescritura a través de los años, ¿no? Para llegar hasta lo que conocemos actualmente, el sistema Braille, basado en los seis puntos. Adelante, Billy. Gracias, Rosa. Claro, como sabemos, en sí, desde la antigüedad, el ser humano siempre ha tenido, ha sufrido por la naturaleza, o por las mismas condiciones climatológicas, de algunas dificultades físicas. En la antigüedad, por ejemplo, se pensaba que la persona que tenía algún tipo de discapacidad era fruto de algo de su vida pasada. Entonces, en las tribus, a la persona que tenía alguna discapacidad, lo expulsaban, pensando que era algo favorable para la tribu, que a esa persona lo expulsen. ¿Por qué? Porque esa persona era tipo como un pagano, que estaba sufriendo las consecuencias de su vida pasada. Con el transcurrido el tiempo, en algunas culturas, por decir, como la griega, por ejemplo, se pensaba que eran cuestiones del destino, e incluso castigo de los dioses. Entonces, recordemos que en la obra de Edipo, Edipo en Colonia, a Edipo se arranca los ojos como un castigo por haber matado a su padre. Y bueno, eso lo veían como algo malo, la discapacidad se veía como algo malo. Por ejemplo, en Spardak, a las personas que tenían algún tipo de discapacidad, los aventaban, o cuando nacías con algún tipo de discapacidad, los aventaban desde un monte también. Pero eso fue cambiando con el correr del tiempo. Ya en la época medieval, a las personas con discapacidad los tomaban como adivinos. También se pensaba que eran grandes oradores. Iban entre castillos, palacios, recitando poesías. Los reyes los solicitaban para que puedan recitar poesías, cuenten historias. Hasta que, como ya lo comentaba el señor Rigoberto, ocurre esta, podemos decir, revolución. Y hay algo peculiar aquí. No es casualidad que esta evolución de la escritura de las personas ciegas se haya dado en Francia. Porque Francia, recordemos, en el siglo XVII, XVIII, está en un proceso de ilustración. Está en un proceso donde está dándose lo que es la ilustración y la revolución francesa. Entonces, las personas, en primer lugar, no todos sabían leer. Las pocas personas que sabían leer eran como bibliotecas parlantes. Leían en voz alta para las personas que no sabían leer también se instruían. Y entre ellas estaban las personas ciegas. Y así, poco a poco, fueron introduciendo a las personas ciegas también en lo que es la educación. Ya viene después lo que es el avance de Valentín Jaoui, de Barbier, como ya lo comentó el señor Rigoberto. Después, en el siglo XIX, ya casi fin del siglo XIX, hay un congreso que se denomina el Congreso del Trabajo para Ciegos. Allí ya se establece el sistema Abrele como sistema universal para las personas ciegas y se difunde por todo el mundo. Aquí el Perú llega en el siglo XX y es con un grupo de misioneras que instruyen a las primeras personas con discapacidad visual las que posteriormente fundarán lo que es la Unión Nacional de Ciegos que es en Bolognesi. Ya después, pasadas las décadas, se fundará el Colegio Luis Braile que es el primer colegio en Lima de personas con discapacidad visual. Ya con el transcurrido del tiempo, también el Braile se va haciendo, no es ajeno a la evolución de la tecnología. Cuando se inicia, como ya lo vamos a ver más adelante, se inicia con una regleta y un punzón, después también pasa también como la escritura mecanográfica. En las últimas décadas se ha creado lo que es la impresora en Braile e incluso ya se está, puede ser utilizado con instrumentos digitales y para que cualquier persona con discapacidad visual pueda ejercer, adaptar las carreras que puedan requerir esto. Más adelante vamos a mencionarle también que por ejemplo, ya existen en el mundo personas con discapacidad visual que han seguido la carrera de ingeniería. Esto fusionando lo que es el Braile, la tecnología, los lectores de pantalla, entre otras cosas más. Gracias. Muchas gracias, Billy, por esta presentación acerca de los antecedentes del sistema Braile, como han podido apreciar el Braile antes de llegar a lo que actualmente conocemos y que justamente es el tema de este taller, previamente tenía unos antecedentes, se podría decirlo, ¿no? Por los cuales las personas con discapacidad visual podían leer, más no podían escribir, como es el sistema de Valentín Jaui, que como explicó Billy, era un sistema que estaba basado en el alfabeto regular, en la escritura regular, utilizada por las personas que no tenían algún tipo de discapacidad visual, ¿no? Que simplemente era repujar prácticamente el texto en el papel, en el cartón, para que pueda alzarse en alto relieve y las personas con discapacidad visual leían. Pero, como comentó Billy, no podían escribir, no había un sistema de escritura. y posteriormente Luis Braille tomó esta iniciativa del soldado francés Charles Barbier, que creó un sistema de lectura nocturna como código de guerra, lo empleó, lo adaptó y creó lo que actualmente conocemos, el sistema Braille, ¿no? El sistema Braille que está basado en los seis signos que más adelante nuestros compañeros Billy y el profesor Rigoberto van a explicar, ¿no? A continuación, le doy el paso al señor Rigoberto Camargo para que pueda hablar justamente de lo que había mencionado Billy, ¿no? Los elementos por los cuales actualmente las personas con discapacidad visual pueden acceder o tener textos en sistema Braille. Adelante, señor Rigoberto. Gracias, Rosa. Gracias. Entonces, voy a hablar sobre las formas para escribir el sistema Braille y los materiales o elementos, ¿no? Que se utiliza para esta escritura. Para escribir el sistema Braille hay tres formas. La forma manuscrita, la forma mecanográfica y la forma impresa. En cuanto a la forma manuscrita, se requiere tres materiales. Se requiere una regleta, como ven acá, un punzón y un papel. un papel o una cartulina, ¿no? De 140 a 150 gramos. Esta cartulina es un más o menos grueso, decir, que se utiliza este tipo de cartulina para que le dé consistencia a los puntos en alto relieve. Ya, esto es en cuanto a la forma manuscrita que luego voy a explicar. Luego, también tenemos la forma mecanográfica. Para la forma mecanográfica se utiliza dos materiales. Un papel, un papel también, igual como dije, de 140 a 150 gramos y una máquina de escribir Braille, como ven acá. No, se utiliza una máquina de escribir Braille. Para escribir en una máquina Braille o empezando, el nombre de esta máquina se llama Máquina de Escribir Braille y para escribir en esta máquina se escribe normalmente como una máquina convencional de izquierda a derecha. Debido a que los puntos en esta máquina también van a salir encima de la hoja. Al igual también que la máquina convencional, las letras salen encima de las hojas. Es similar la escritura y la lectura en cuanto a la máquina Braille o con la máquina en tinta. ¿No? Igual. Esta máquina Braille es bastante simple. Consta de seis teclas. Estas teclas corresponden al signo generador. Luego vamos a hablar del signo generador. Son seis teclas y cada tecla de esta máquina tiene un punzón incorporado que cuando yo escribo, o sea, pulso hacia abajo, entonces el punzón incorporado que está dentro de la máquina salta hacia arriba y forma los puntos en alto relieve de la hoja que está acá. Cuando yo escribo, pulso hacia abajo y levanta hacia arriba y los puntos se forman encima de la hoja. vuelvo a repetir, la escritura y la lectura de una máquina de escribir Braille es encima de la hoja, ¿no? Al igual que una máquina convencional en tinta. es en cuanto a la máquina de escribir Braille. También tenemos la forma impresa, también tenemos la escritura en forma impresa. hay una impresora ahí, Rosa. ¿El gráfico? Sí, señor Rigoberto. Ahí como ven en el gráfico tenemos una impresora Braille. También para los materiales que se utilizan para escribir de una forma impresa también se requiere dos materiales, una impresora Braille y un papel también más o menos grueso. Ya. En cuanto a la impresora Braille, esto es un procedimiento moderno de escritura que va a reproducir en tiempo récord gran cantidad de copias en alto relieve o en Braille y esto va a permitir que la persona ciega tenga sus libros más rápido gracias a esta tecnología como es la impresora. Este es un, como dije, un procedimiento moderno de escritura. ¿Cómo es el manejo de esta impresora Braille? Es similar al impresor en tinta. La impresora tiene que estar conectado a una computadora y luego hay que tener el archivo que se va a imprimir hay que tenerlo en Word. Luego lo programo y lo activo y comienza a imprimir la hojas en alto relieve. Igual como las impresoras en tinta tienen el texto en tienen el archivo que se va a imprimir en Word luego lo programan y lo activan y comienza a reproducir. Igual también es la impresora Braille. Esas son las tres formas pero ahora vamos a describir la forma manuscrita. como dije para esta forma manuscrita se requieren tres materiales una regleta un papel y un punzón. Como dije el papel tiene que ser más o menos gruesa de 140 a 150 gramos para que le dé consistencia a los puntos en alto relieve. en cuanto este es este es una plantilla más conocida a veces a la gente lo conoce como regleta pero su nombre específico real es pauta pero más es conocido como una regleta. ¿Cómo es? Esto vamos a describirlo porque es una herramienta principal para la escritura en el sistema radio. Esto es una lámina es una plantilla que consta de dos láminas una lámina superior y una lámina inferior que está unido por una bisagra ¿no? En la lámina superior podemos ver nosotros acá una serie de cuadraditos esos cuadraditos se llaman cajetines formando filas y columnas de una manera uniforme forman filas y columnas y en la lámina inferior podemos ver acá una serie de puntitos agrupados de seis en seis esos seis puntitos se llama signo generador también están formando filas y columnas de una manera uniforme iguales como vuelvo a repetir esos puntitos esos grupos de seis puntos se llama signo generador luego vamos a explicar sobre el signo generador entonces cuando yo junto la lámina inferior con la lámina superior junto cada grupo de seis puntos va a encajar exactamente a cada cajetín y en ese cajetín cuando yo escribo se va a formar un signo y ese signo tiene una representación de la escritura en tinta puede ser una letra un número un signo de puntuación dependiendo los puntos que tenga ¿no? ¿cómo se escribe acá en esta en esta regleta o pauta? ¿cómo es la escritura? yo acá tengo la hoja coloco la hoja entre las dos láminas coloco entre las dos láminas aquí en la lámina inferior tiene acá unos este unos este tipo clavito ¿no? un en cada extremo uno acá este ¿qué? 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 Siga señor Camargo tiene acá este unos clavitos pequeños en cada esquina son cuatro uno dos tres y cuatro en cada esquina entonces coloco el papel coloco el papel en una de las láminas y lo presiono ya está o sea lo he puesto dentro de las dos láminas ahí está el papel cuando yo escribe una en una regleta o pauta voy a escribir de arriba hacia abajo pulso de arriba hacia abajo ya estoy pulsando de arriba hacia abajo y las letras se van a formar detrás de las hojas acá hay una característica que quiero que tengan en cuenta ustedes cuando yo escribo una regleta o pauta voy a escribir de derecha a izquierda escribo de derecha a izquierda y cuando voy a leer saco la hoja se voltea automáticamente y leo de izquierda a derecha al igual como es la máquina de escribir braille como se lee en la impresora braille igual solamente la escritura nomás es la diferencia pero eso no hay ningún problema porque es fácil de hacerlo y se lee normal de izquierda a derecha eso es en cuanto a la forma manuscrita entonces ahora vamos a hablar sobre el signo generador que le mencioné hace un momento el signo generador ese grupo de puntos o sea ese grupo de seis puntos están acá en la están acá en la lámina inferior ahí vemos esos seis puntitos se llama signo generador ahí vemos seis puntos llamados signos generadores ¿por qué le llamamos signo generador? porque de esos seis puntos se van a generar todos los signos que representan al sistema braille entonces el signo generador está constituido por seis puntos agrupados en dos columnas verticales se enumera de arriba hacia abajo el punto uno dos tres está para el lado izquierdo el cuatro cinco y seis está para el lado derecho cuando yo leo hay que tener cuenta cuando uno lee los puntos uno, dos, tres están para el lado izquierdo y el cuatro cinco y seis están para el lado derecho acá siempre cada punto tiene su posición siempre el punto uno va a estar en el lado superior del lado izquierdo el punto dos está en el medio y el punto tres está más abajo igual también el punto cuatro está en el lado superior derecho el cuatro cinco tenga el medio y el seis está más abajo esa es su posición de dos puntos acá cuando nosotros escribimos el sistema braille no podemos equivocarnos si nosotros por ejemplo queremos escribir la letra D la letra D corresponde a dos puntos uno cuatro y cinco con respecto al número del signo generador la letra D corresponde al uno cuatro y cinco si yo por equivocación en vez de escribir el punto uno puse el punto dos y luego puse el cuatro y el cinco ya no es una letra D esa letra eso se convirtió en una J porque me confundí en un punto entonces entonces si yo estoy escribiendo una letra ya no ya no va a ser la letra que yo quiero igual si estoy escribiendo una palabra ya no va a ser la palabra va a ser otra cosa por eso que para escribir el braille hay que tener hay que escribir exacto a donde corresponde por respecto al número del signo generador la combinación de estos seis puntos la combinación de estos seis puntos se va a obtener sesenta y tres signos esos sesenta y tres signos van a estar ordenados en seis series o en seis filas y también quiero decir que esos sesenta y tres signos o dentro de esos sesenta y tres signos vamos a encontrar a las letras del alfabeto o las vocales los signos de puntuación los números los signos matemáticos las notaciones musicales todo todo la escritura que existe en tinta entonces quiero decir que el sistema braille solamente es un equivalente de la escritura en tinta todo lo que hay en tinta lo que encontramos en el sistema braille a través de signos entonces solamente hay que conocer los puntos que corresponden a cada signo ese es en cuanto al signo generador ahora si en esta en esta en primer lugar vamos a aprender nosotros el alfabeto castellano luego ahí ya vamos a explicar en primer lugar va a explicar Billy el amigo Billy una parte luego yo y así vamos a completar la explicación del alfabeto castellano adelante Rosa muchas gracias señor Rigoberto por este esta introducción a lo que vamos a utilizar durante todas estas sesiones que es la distribución del signo generador ¿no? si queremos pedirle a ustedes que tengan presente la distribución de ese signo se lo memoricen porque es en base a este signo que vamos a poder desarrollar el taller van a aprender a escribir van a poder leer posteriormente los textos que los profesores van a poder compartir con todos nosotros durante estas cuatro sesiones ¿no? el signo generador es la base del sistema Braille ¿no? entonces les pedimos que lo tengan bastante presente ¿no? a continuación como mencionó el señor Rigoberto vamos a a tocar los primeros puntos de estos sesenta y tres signos ¿no? que nos da o que nacen de la combinación de los seis puntos del signo generador vamos a desarrollar las letras del alfabeto ¿no? para lo cual invitamos a Billy para que nos pueda compartir dar a conocer las primeras diez adelante Billy gracias Rosa gracias Rosa en primer lugar como ustedes vieron el signo generador posee seis puntos y este mismo signo generador se va a dividir en dos niveles el primer nivel va a tener los cuatro puntos de arriba que es el uno dos cuatro y cinco y precisamente las diez primeras letras van a partir solo de esos diez primeros de esos disculpen de esos cuatro primeros de esos cuatro primeros puntos por ejemplo la letra va a tener el punto uno como lo vean en la imagen la letra B tiene uno dos la letra C tiene el uno cuatro la letra D tiene el uno cuatro y cinco la letra E tiene el uno y cinco la letra F tiene el uno dos y cuatro la letra G tiene uno dos cuatro y cinco la letra H tiene el uno dos y cuatro la letra I tiene el dos cuatro y la letra J tiene dos cuatro y cinco como se dan cuenta solo hemos utilizado los cuatro puntos de arriba para usar estas diez primeras letras luego aquí hay un ejemplo ¿cierto Rosa? a ver este a ver vamos a ver sí en pantalla justamente hay una palabra en tinta Billy que es la palabra jiva ¿no? ajá entonces queremos pedirle a las personas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y también a través de la transmisión por Facebook que puedan comentar ¿no? en la sección de comentarios ¿no? obviamente ¿cuántos cajetines para comenzar en base a lo que han explicado el profesor Billy el profesor Rigoberto ¿cuántos cajetines vamos a necesitar para escribir esta palabra ¿no? la palabra jiva que como pueden apreciar es una palabra que en caracteres regulares o en tinta como le decimos las personas que trabajamos con personas con discapacidad visual cuatro caracteres ¿no? ¿cuántos caracteres? en respecto a lo que han hecho ¿cuántas personas me parece? a ver vamos a ver el chat ¿se van a necesitar cuántos caracteres? muy bien cuatro cuatro caracteres porque como explicó el señor Rigoberto y también como ha mencionado Billy cada carácter del texto original al convertirse a braille también va a tener su equivalencia no sé si el texto tiene cuatro caracteres en tinta en braille también va a tener inicialmente esa es la idea general más adelante con el transcurso de las sesiones vamos a ir aprendiendo algunos signos que van a complementar los textos ¿no? pero inicialmente esa es la idea ¿no? cada carácter en tinta va a tener su equivalente en braille entonces ahora para la letra Cota ¿sí Billy? sí quería decirles un poco también que como lo como está la imagen está la imagen de las letras de la primera serie está en PowerPoint ahorita te está compartiendo ¿cierto? sí están las diez de la A de la J tienen que tener ya tienen que tener cuidado también por lo que es las letras espejo por ejemplo aquí miren observen la letra D con la letra F la letra E con la letra I y la letra J con la letra H quizás alguien pueda responder por el chat qué cosas tienen en común esas letras así rapidito miren la letra E con la I la D con la F y la J con la H o la H con la J mejor dicho ok sí es una estrategia para poder reconocer y también identificar los signos más adelante también va a haber signos que se invierten ¿no? de esta manera como un espejo ya el señor Rigoberto y Billy van a ir explicando con respecto al ejercicio JIVA ¿no? a este ejercicio les pedimos a las personas que nos acompañan en la transmisión y en el Zoom que puedan decirnos para la letra J ¿qué puntos vamos a necesitar? ¿no? para la letra J ¿qué puntos de los seis puntos del signo generador vamos a emplear? ¿no? vamos a emplear los puntos dos cuatro y cinco ¿no? muy bien están respondiendo por ambos medios para la letra I ¿qué puntos vamos a necesitar señor Rigoberto? cuatro ¿perdón? el dos y el cuatro muy bien el dos y el punto cuatro así es muy bien para la letra I el dos y el cuatro ¿no? y Billy para la letra B que es la tercera uno dos uno dos uno dos muy bien el uno dos y finalmente la letra A que es el el punto más fácil de todo el sistema Braille ¿no? que solamente es el primer punto ¿no? que es en este caso la letra A ¿no? entonces como pueden apreciar en la pantalla ya tenemos escrita entre comillas ¿no? de manera digital de manera virtual el texto JIVA ¿no? J-I-B-A cuatro caracteres cada carácter en tinta en tinta tiene su equivalente en Braille ¿no? y como pueden ver ninguno hasta el momento se ha repetido todos son diferentes ¿no? seguimos entonces con el señor Rigoberto a quien invitamos con las diez siguientes letras del alfabeto señor Rigoberto adelante gracias en la segunda fila podemos ver allí desde la letra K hasta la letra T acá usted se puede dar cuenta en esta segunda fila no no está no está la letra Ñ la Ñ la hemos dejado al final ¿no? entonces allí como dijo el profesor Billy en la primera fila solamente se han utilizado los cuatro primeros puntos del signo generador el uno dos cuatro y cinco para la segunda fila solamente le vamos a aumentar el punto tres a cada signo de la primera fila y vamos a tener diez letras más por ejemplo si la A es el punto uno le aumentamos el tres tenemos la K si la B es el punto uno dos le aumentamos el tres tenemos la L uno dos tres si la C es el punto uno cuatro le aumentamos el punto tres tenemos la letra M uno tres y cuatro si la D es el punto uno cuatro y cinco le agrego el punto tres ya tengo la letra N la N sería uno tres cuatro cinco la E la E es el punto uno y cinco le agrego el punto tres tengo la O que sería uno tres y cinco luego sigue la letra F que es uno dos cuatro le aguento el punto tres tengo la letra P uno dos tres y cuatro sería la P luego sigue la letra G que es uno dos cuatro cinco le agrego el punto tres y ya tengo la letra Q que sería uno dos tres cuatro y cinco luego sigue la letra H que es uno dos cinco le agrego el punto tres debajo de la H está la letra R que sería uno dos tres y cinco luego sigue la letra I que es el dos con el cuatro le agrego el punto tres sería el dos tres y cuatro que sería la letra S y luego la letra J que es dos cuatro cinco le agrego el punto tres tengo la letra T la T sería el dos tres cuatro cuatro y cinco entonces ya tengo diez letras más del alfabeto solamente agregué el punto tres a cada signo como hizo de la primera de la primera fila ahí Rosa tenemos una palabra con las letras del segundo de la segunda fila señor Roberto tenemos una palabra cortita la palabra dos señor Camargo entonces usted nos puede explicar cuántos caracteres se van a necesitar y qué puntos vamos a emplear para esta palabra dos T O S acá se está utilizando tres caracteres o tres para tres cajetines también la letra T corresponde a dos puntos el dos tres cuatro y cinco esa es la letra T la letra O necesitamos los puntos uno tres y cinco y la letra S el dos el tres y el cuatro ahí dice la palabra dos muy bien muy bien señor Roberto ya tenemos ahí a los diez más ¿no? diez caracteres o diez letras más del alfabeto de la A a la J a los primeros diez los segundos diez de la K a la T y el señor Rigoberto mencionó que en este grupo no estamos incluyendo a la Ñ ¿no? y van a ver que más adelante tampoco incluimos a la B doble ¿no? las cuales las vamos a explicar pero de manera separada ¿no? el señor Rigoberto y Billy les van a explicar por qué y antes de continuar comentando a lo que vienen mencionando en el chat con respecto a la ficha que se le ha dado invertido los puntos del cajetí que nos hemos equivocado no nos hemos equivocado nos hemos dado por alguna razón que el día de mañana se les va a explicar por eso les pedimos acompañarnos mañana mañana es la sesión práctica de todo lo que el día de hoy el señor Rigoberto y Billy van a compartir ya tienen un porqué esa inversión de los puntos y mañana se les va a explicar entonces seguimos con Billy para que nos ayude a descifrar las letras del alfabeto de la U a la Z adelante Billy aquí nos vamos a contemplar la W y como hemos visto en la segunda serie sería aumentado el punto 3 ahora en esta tercera serie va a ser como el punto vamos a utilizar el punto 3 y 6 por ejemplo la letra U como ven ahí tiene el punto 1 3 y 6 la V o la V chica como algunos lo conocen es el 1 2 3 y 6 acá nos saltemos hasta la X tiene el punto 1 3 4 6 la letra Y o Y también como la conocen tiene los puntos 1 3 4 5 6 y la letra Z tiene el punto 1 3 5 6 a continuación Rosa va a compartir la palabra si Billy hay una palabra también breve que es justamente UBA entonces le pedimos al público que a través de ambos chats puedan hacer sus comentarios y posiblemente Billy nos va a ayudar a validar sus respuestas mientras tanto vamos a ir leyendo también algunas preguntas del público que están relacionadas con lo que han ido avanzando por ejemplo nos preguntan con respecto a la escritura Braille a ver lo primero ¿no? ¿dónde pueden encontrarse las regletas para escribir el sistema Braille? ¿no? hay instituciones aquí en Lima instituciones de personas con discapacidad visual que ofertan ¿no? que venden comercializan materiales como la regleta el punzón también bastones papel Braille y diversos artefactos o instrumentos herramientas que permiten a las personas con discapacidad visual desarrollarse ¿no? una de ellas es la Unión Nacional de Ciegos que comentó Billy ¿no? que es la institución emblemática por la cual las personas con discapacidad tienen o se sienten o están representadas a nivel nacional ¿no? es una institución y la pueden encontrar en la Plaza Bolognesi en el cruce con Guzmán Blanco ¿no? pueden ustedes acercarse y pueden ustedes consultar la disponibilidad de este material ¿no? luego con respecto a la escritura en sí dice vamos a a decirle a Billy que nos ayude ¿no? ¿cuánto de espacio entre cada carácter para no confundirse dice ¿no? ¿cuánto de espacio? yo asumo ¿no? tal vez quieren saber entre palabra y palabra o carácter y carácter ¿puedes explicar Billy cómo funciona este espacio? ajá entonces el braille también tiene sus reglas dentro de ellos el cajetín en blanco sirve o sea para algunos como lo hemos mencionado ahorita por ejemplo son 63 caracteres ¿cierto? pero para algunos autores así como hay también en el idioma castellano o español algunos autores que comentan hacen modificaciones en el braille para algunos autores el cajetín en blanco que no tienen ningún punto es un código también pero bueno para otros no y en este caso ese cajetín en blanco sirve como el espacio entre palabra y palabra para separar por ejemplo cuando ponemos cuando queremos escribir la casa por ejemplo escribimos la letra L en un cajetín la letra A en el segundo cajetín el tercer cajetín iría en blanco y ya luego casa ese cajetín iría en blanco también sirve como como sangría cuando escriben la regleta cuando es en físico la primera el primer cajetín se deja en blanco como una sangría eso son por convenciones como como le comenté hay convenciones que que hay convenciones que establecen también reglamentos del sistema braille y la mayoría que que tenemos actualmente son las que se dieron en la década del 50 en la conferencia de Montevideo Claro son convenciones como las que mencionas Billy que constantemente actualizan por ahí pueden modificar algún punto o también los pueden actualizar en base a los caracteres que vienen apareciendo por ejemplo los caracteres informáticos ¿no? que últimamente cuentan con su equivalencia en braille justamente en base a este a lo que acabamos de comentar hay una pregunta ¿no? vamos a responderle que dice los caracteres especiales del código ASCII ¿no? el ASCII B señor Rigoberto son los que nosotros reproducimos con el teclado numérico ¿no? por ejemplo el arroba ¿no? son cientos ¿no? pero los más utilizados son el arroba las barras diagonales las barras verticales los millones bajos ¿no? entonces estos caracteres tienen su equivalencia en braille podría comentarnos el señor Rigoberto ¿no? ¿amargo? sí uy se le apagó en cuanto a esto el como 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 se dijo ¿no? de que cada cada cierto tiempo hay un congreso ¿no? de convenciones que ven los puntos ¿no? cuando hay que de repente adaptar o o quitar ¿no? algunos signos por ejemplo acá como ahora está de moda o está ya la parte informática también ya se han adaptado signos a nivel informático por ejemplo este antes cuando estaba Luis Braille pues no había computadora entonces no no había esos signos ahora ya se ha adaptado en las en las en los congresos que ha habido convenciones ¿no? de que así como hubo en el Uruguay por ejemplo para la roba este es el representa al punto al punto cinco ese es para la roba por ejemplo ¿no? y también para por ejemplo para el signo que es Michi que le llaman ¿no? en tinta en el en el en el sistema Braille por ejemplo ese Michi es el signo el tres el cuatro cinco y seis ¿no? y así ¿no? se ha ido aumentando diversos signos que van saliendo ¿no? que van este que se van eh adaptando ahora con con esto de la con informática adelante Rosa muchas gracias señor Rigoberto hay más preguntas que vamos a ir respondiendo en el transcurso de la sesión vamos a ir respondiendo hay más preguntas perdón ¿sí? sí este para comentarte hace unos años eso también con respecto a lo que es eh esto del Braille informático el Braille como ustedes han visto estos seis puntos la combinación de uno a seis o de los seis puntos salen sesenta y tres códigos eh que para el para el sistema informático serían muy cortos hace unos años se creó también el Braille de ocho puntos que es el Braille informático que que llega a ser dos doscientos cincuenta y dos combinaciones pero eso básicamente lo utilizan personas que estudian ingeniería como ya lo comentamos también hay elementos tecnológicos que apoyan a las personas y ya hace más o menos no más de una década hay personas con discapacidad visual con que con todos estos instrumentos digitales informáticos han logrado estudiar la carrera de informática en el dos mil trece por ejemplo se graduó en Centroamérica el primer ingeniero con discapacidad visual en en Centroamérica en España también hace unos ocho siete años se graduaron tres ingenieros y en Argentina se graduó uno ingenieros con discapacidad visual herramientas informáticas y o sea pueden llegar el acceso a la información ya las barreras se están eliminando por la tecnología también la aprovechamos nosotros el braille como ven no ha pasado ya tiene casi dos siglos y no pierde su vigencia pero ha sufrido modificaciones para bien de las personas con discapacidad también así es Billy actualmente las personas con discapacidad visual pueden desarrollarse en cualquier área de conocimiento como comentaste inicialmente no hay ningún impedimento las personas con discapacidad pueden desarrollar cualquier actividad que se proponga pero sí hay otra tal vez otra manera otra forma para poder acceder pero sí sí es muy cierto lo que has comentado entonces en estos minutos que hemos conversado un poco y hemos respondido a las preguntas hay personas que han dado respuesta a esta palabrita la palabra uva Billy entonces tú nos puedes ayudar qué caracteres necesitamos para la palabra uva Billy ya uno tres y seis muy bien para la letra ¿me escuchan? sí para la letra si se escucha uno dos tres y seis te toca sí sí Billy para la uno dos tres y seis y el uno así es para la letra ¿no? muy bien han respondido muy bien los participantes entonces seguimos con las dos últimas letras que dejamos para esta etapa ¿no? y que habíamos separado la N y la W señor Rigoberto adelante nos puede explicar su audio está apagado porfa puede prenderlo ahora sí ya señor está listo ya en cuanto a la letra L se utilizan los puntos el uno dos cuatro cinco y seis y para la letra W se utiliza el punto dos cuatro cinco y seis esto lo hemos puesto al final porque para que si nosotros lo ponemos ahí dentro del cuadro que tenemos ahí del alfabeto iba a desconfigurar ese cuadro ¿no? como como agregar puntos por ejemplo ¿no? al tenemos como base la primera fila y luego le ponemos el punto tres a la segunda fila y tenemos diez letras más y para la tercera fila le agregamos el tres y el seis y ya tenemos la tercera fila pero si en este caso ponemos a la W y a la y a la letra Y desconfigura este cuadro por eso que le hemos puesto al final esos son los puntos para la letra Y y para la letra W y y también Rosalía esas palabras así es en pantalla vamos a poner el primer ejercicio ¿no? solo con la Y ya posteriormente vamos a poner de la W pueden ayudarnos a la respuesta a la palabra ñato ¿no? a través del chat los invitamos a poner los caracteres de la palabra ñato ñ a t o y mientras tanto vamos a seguir leyendo las preguntas que nos vienen dejando con respecto a a lo que están mencionando el día de hoy el señor Roberto y Billy ya hemos comentado donde pueden consultar acerca del material y hay una pregunta que quiero que nos ayude a responder el señor Rigoberto ¿no? que dice con regletas siempre se escribe del mismo tamaño dice inclusive los títulos ¿no? o sea está referida al tamaño del carácter cuando son títulos en tinta el señor Rigoberto cuando uno escribe ¿no? normalmente usa una letra un poquito más grande la letra capital para escribir las manículas pero ¿eso también ocurre en braille señor Rigoberto? no en braille todas las letras son iguales o sea no hay que no es como entiende que la letra mayúscula es más grande y la letra minúscula es más pequeña en el sistema braille no 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 existe eso sino lo que pasa es que en el sistema grave en el sistema braille se ha se ha creado un signo que no un signo de mayúscula ese signo le da valor de mayúscula a la a la palabra o a la letra que uno quiere puede ser cuando también como dije eso lo vamos a ver más adelante cuando utilicemos la letra mayúscula y también que también van a aprender lo que es la vocalia con tilde o sea las reglas ortográficas en el sistema braille es igual como en tinta pero vuelvo a repetir en el sistema braille no se puede hacer eso de que una letra más grande y otra letra más pequeña todas las letras son estándar solamente se han creado signos que le dan el valor de mayúscula o le dan el valor de tilde a las palabras eso lo vamos a ver en un momento así es señor Rosa 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 en lo que se podría diferenciar es en la escritura en regleta en máquina y en impresora en la calidad del punto básicamente porque con con la regleta es básicamente como cuánto presiones tú el punzón en la regleta en cambio en la máquina y en la impresora como es mecánico el punzón se forma un poco más más grande un poquito más grande más formado va el punto ahí quizás ese podría ser la única diferencia claro así es con respecto a la impresión en una máquina de escribir como lo que vamos a hacer señor Roberto o una impresora el punto va a salir más más conciso ¿no? más este como para nosotros las personas que leemos en caracteres de tinta convencional este texto es más mítido ¿no? para el sistema braille el punto está más marcado mucho más en relieve y fácil de leer al tacto ¿no? y justamente como comenta Bill ¿no? tenemos las respuestas del público y efectivamente para la ñ como pueden apreciar en pantalla tenemos o usamos los puntos 1, 2, 4, 5, 6 para la el punto 1 para la letra T el punto 2, 3, 4, 5 y para la O el 1, 3 y 5 ¿no? seguimos con otro ejercicio en este caso de la B doble que es el punto 2 el 4 el 5 y el 6 que como explicó Bill hace un momento tanto la ñ como la B doble van a pertenecer a este grupo de signos espejo ¿no? si retrocedemos ¿no? vamos a apreciar que la letra ñ es el espejo de la letra Q ¿no? y la letra B doble es el espejo de la letra R ¿no? y así vamos a ir encontrando varios signos en espejo que van a ir descubriendo en el transcurso de estas sesiones ahora en pantalla tenemos un segundo ejercicio en este caso la palabra Waffle ¿no? le vamos a dar unos minutos para que puedan ir respondiendo también y vamos a seguir con las preguntas nos alegra saber que el público se encuentra muy interesado en conocer los detalles acerca de este de este sistema de lectura y escritura que tiene bastantes particularidades ¿no? como por ejemplo los tamaños que acaba de explicar el señor Rigoberto y Billy en el caso del sistema Braille todos los signos tienen el mismo tamaño ya sea en mayúscula o en minúscula ya sea un número ya sea un un carácter una letra el cajetín el tamaño siempre va a ser el mismo ¿no? pero van a haber signos que se van a anteceder al texto para que pueda significar un texto en mayúscula tal vez un número y estos signos vamos a verlos algunos hoy y algunos en las siguientes clases ¿no? les pedimos que nos sigan que nos acompañen en las cuatro sesiones ya que cada sesión es diferente en las cuatro sesiones vamos a explicar poco a poco y también vamos a ir practicando aplicando la escritura y la lectura en el sistema Braille ¿sí? entonces no se vayan a perder las demás clases hay una pregunta a ver vamos a ver ya hablamos sobre el tamaño de los caracteres con respecto al idioma hay varias preguntas con respecto al idioma ¿no? nos están preguntando por idiomas en general luego específicamente del ruso el latín el japonés ¿no? nos pueden explicar Billy a Billy le vamos a invitar ¿cómo se escribe si existe un Braille específico para cada idioma? es el Braille universal ¿nos puedes contar Billy? como lo hemos como lo ha contado aquí a Rigoberto el Braille nace en Francia entonces el origen del Braille el Braille por ejemplo es para ustedes Billy tu audio se apagó no te podemos oír me parece que se desconectó Billy ¿no? se desconectó ¿me confirman? si no seguimos esperamos a que se conecte pero vamos a continuar ¿no? con la respuesta el señor Rigoberto le vamos a dar el paso para que pueda explicarnos por respecto a los idiomas ¿no? va a variar tal vez si queremos escribir señor Rigoberto sí no en el sistema Braille este el sistema Braille de los seis puntos es universal o sea los seis puntos como vuelvo a repetir es en todos los países del mundo pero sí va a cambiar dependiendo el idioma por ejemplo si en el en el idioma castellano la letra A es el punto uno de repente en el idioma ruso en el idioma chino la letra A o sea el punto uno significa otra cosa es este en eso varía ¿no? pero los seis puntos sigue siendo igual por eso que nosotros lo que estamos estudiando ahora acá lo que vamos a aprender es el idioma castellano con los seis puntos ahora si si estudiamos de repente el idioma ruso eso tiene otro alfabeto claro pero siempre va a ser con los mismos puntos con los seis puntos ¿no? de repente aquí en el idioma castellano la letra F es el punto uno dos cuatro en el idioma ruso o en otro idioma la letra esos puntos uno dos cuatro significa otra cosa pero sigue siendo los mismos puntos ¿no? claro señor Rigoberto entonces vamos a seguir ya se está conectando Rosa ahí está bien ahí está bien disculpa a ver no te vemos todavía no entonces pero el audio sí está el audio está cierto ahora sí prende tu audio nada más y seguimos ya entonces vamos a dar respuesta a este ejercicio la palabra waffle muy bien han participado lo felicitamos seguimos la W como ya han explicado el señor Rigoberto y Billy es el dos cuatro cinco y seis la A es el punto uno la F los puntos uno dos y cuatro la L el uno dos tres y la letra E finalmente ¿no? en los puntos uno y cinco así es seguimos entonces avanzando con los demás puntos de este sistema de lecto escritura ¿no? a continuación hemos puesto en pantalla otro ejercicio ¿no? en este caso ya como pueden apreciar hemos compartido todo el alfabeto el alfabeto de la manera que el señor Rigoberto y Billy han venido explicando ¿no? en tres grupos o cuatro grupos mejor dicho ¿no? de la A a la J de la K a la L ¿no? de la K a la T perdón y luego de la U a la Z y finalmente y de manera separada la N y la B doble entonces como pueden apreciar y como han explicado el señor Rigoberto Camargo ¿no? y Billy en el transcurso de esta sesión hay un porqué de esta distribución ¿no? entonces pueden ver en pantalla la A de la letra A hacia la J utilizamos ciertos puntos ¿no? por ejemplo de la A de la K a la letra T ¿qué sucede? a los caracteres de la primera fila vamos a agregarle un punto que es el punto número 3 ¿no? por ejemplo la A que es el punto 1 le vamos a agregar el punto número 3 y ya tenemos otro carácter que es la letra K de igual manera a la letra B que tiene los puntos 1 y 2 les vamos a aplicar un punto adicional que es el punto 3 que nos va a permitir obtener otro carácter que es la letra L y así sucesivamente es con la letra T ¿no? a la C le agregamos el 3 tenemos la M a la D le agregamos el 3 tenemos la N a la E le agregamos el 3 tenemos la O a la F le agregamos el 3 tenemos la P a la G le agregamos el 3 tenemos la Q con la H logramos la R con la I la S y con la J la T entonces ahí ya tenemos 20 caracteres y si nosotros queremos culminar con el alfabeto ¿qué hacemos? a la segunda fila en este caso de la K iniciando con la K que corresponde a los puntos 1 y 3 le agregamos otro punto que es el punto 6 ya tenemos la letra U ¿no? si a la L le agregamos el 6 tenemos la V o la B chica si a la M le agregamos el 6 tenemos la X y si a la N le agregamos el 6 tenemos la Y o Y y a la O le agregamos el 6 tenemos la Z y en el caso de la N y la B están separadas porque como comentó el señor Rigoberto este alfabeto o el sistema perdón el sistema braille fue creado en base al idioma francés donde no se utiliza la N ni la B y ha sido agregado ya por las convenciones que se desarrollan para el idioma castellano y son los espejos de la letra Q la N y la B es el espejo de la letra Y entonces vamos a poner en pantalla esta palabra lapicero para que ustedes el público que nos sigue nos pueda ayudar a resolver vamos a poner esta palabra y le vamos a dar unos un par de minutos yo creo porque se nota que han aprendido muy bien han como se dice han agarrado el truco ¿no? para poder descifrar leer textos en este sistema ¿no? lapicero y vamos a seguir con las preguntas hay diversas preguntas ¿sí Billy? Sí yo quería más o menos hacerle una consulta a las personas a ver si se habían percatado de un detalle a ver por ejemplo que si pueden ver la letra A la B la K y la L ¿qué de común tienen esas cuatro letras? la A la B la K y la L quizá lo puedan escribir por el chat ya vamos a esperar a que responda le vamos a dar unos minutos para que también hagan sus comentarios vamos a leer las preguntas ¿ya? en este caso le vamos a pedir al señor Rigoberto Camargo ¿qué software utilizan las personas en este caso dicen para leer PDFs ¿no? pero también les comentamos que las personas con discapacidad visual pueden leer otro tipo de documentos que no son PDFs ¿no? el señor Rigoberto por ejemplo nos puede comentar cómo él está accediendo a en este caso yo sé que él está en una computadora ¿no señor Rigoberto? usted está en una computadora apaga y enciende su micro ¿no? entonces usted nos puede comentar señor Rigoberto ¿cómo se llama este software que le permite a usted emplear utilizar la computadora y también cuando lo necesite leer documentos? ahorita por ejemplo yo estoy en una en una laptop estoy usando el 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 zoom ¿no? ahorita el zoom que ustedes me han mandado el enlace y yo entro al zoom no pero normalmente nosotros lo que utilizamos cuando estamos entrando a buscar una información o para que nos lea un texto nosotros usamos mayormente la persona con discapacidad visual utiliza el el programa JAWS es un lector de pantalla y también otro otro programa también que característico para nosotros es el NVDA como también es otro lector de pantalla o eso nosotros manejamos todo lo que es este todo lo que es este para poder acceder a la información para entrar al Word al Excel al también al también al PowerPoint ¿no? para hacer nuestro nuestro dispositivo si es este es lo que más utilizamos lo que es y para esto también este nosotros las personas ciegas para aprender a manejar el JAWS el NVDA también hay que llevar curso hay que capacitarlo ¿no? no es fácil también aprenderlo ¿no? así es señor Rigoberto Camargo gracias por su respuesta vamos a dar respuesta al texto que hemos puesto en pantalla ¿no? al texto al labio y posteriormente vamos a leer la respuesta que ha dado una participante a la pregunta del doctor con respecto a la palabra lapicero ¿no? necesitamos para esta palabra a ver si me parece de audio si me pueden ayudar a anularlo por favor gracias a la palabra lapicero necesitamos obviamente un carácter por cada palabra ¿no? por cada letra perdón para la L los puntos 1, 2 y 3 para la A necesitamos el punto 1 ¿no? para la P necesitamos los puntos 1, 2, 3 y 4 para la I necesitamos los puntos 2 y 4 para la C los puntos 1 y 4 para la E los puntos 1 y 5 para la R o la R los puntos 1, 2, 3 y 5 y finalmente la O los puntos 1, 3 y 5 ¿no? esos son los puntos que hemos empleado para escribir la palabra lapicero y en cuanto a la pregunta que lanzó nuestro profesor Billy ¿no? que era ¿cuál era la diferencia que notan de peculiar entre la A si no me equivoco la A y la B y la K y la L Billy? sí, exacto hay una hay una sola respuesta ¿no? una persona que ha prestado tal vez bastante atención y dice lo siguiente a ver déjenme ver ¿cómo está ya? si me acuerda ah ya dice solo solo usan la primera columna dice Valeria exacto ahora Rosa cuando ellos están leyendo están leyendo en una regleta virtual ¿cierto? claro están los puntos del alfabeto en pantalla sin lectura ya pero están con la división de los cajetines ¿cierto? sí están con su cajetín los puntos cuando nosotros tenemos el texto en braille lo leemos al tacto o ustedes lo leen en vista los cajetines no están solo están los puntos entonces hay que tener bastante cuidado con eso porque a veces podemos confundir ese pequeño esa pequeña fila del 4, 5, 6 que no está marcada como un espacio siempre hay que tomar en cuenta eso con respecto con la A la B la K y la L así es así es hay que tener bastante cuidado porque como comenta Billy en pantalla como es la primera clase le estamos ofreciendo las palabras con todos los cajetines cuando uno escribe con la regreta solamente va a pulsar los puntos que corresponden por ejemplo si yo escribo la letra A solamente voy a pulsar el punto A y los demás van a quedar en blanco o sea el papel va a quedar intacto en esa zona que conforma el cajetín y cuando una persona lo lee solamente va a sentir un punto no va a sentir los demás puntitos ¿no? entonces esta práctica ustedes la van a ir ganando en el transcurso de este taller porque va a llegar un momento incluso si no me equivoco los ejercicios finales de hoy vamos a hacer la lectura de un texto sin sin los puntos que no se utilizan entonces vamos a continuar ya acabamos con el alfabeto y a continuación vamos a a ir con un vamos a saltarnos este ejercicio porque queremos que ustedes lo pueden ver en pantalla Zorro Gris ¿no? estamos ahí poniéndolo porque queremos que el señor Rigoberto Camargo y Gili continúen con los demás juntos ¿no? en este caso vamos a invitar al señor Rigoberto Camargo para que continúe en este caso con las vocales con tilde señor Rigoberto ¿no? y las vocales con tilde adelante y la u diéresis y la u diéresis sí adelante en cuanto a las vocales con tilde y la u diéresis dice ¿no? en el sistema braille no es necesario colocar tilde ni la diéresis sobre las vocales debido a que la regleta en que nosotros escribimos ¿no? o también puede ser en el signo generador ¿no? no hay un espacio especial para colocar tales signos o sea tales gráficos no sé me refiero a esa rayita oblicua que se llama tilde y también en cuanto a la u diéresis sobre esos dos puntitos que está encima de la u llamado diéresis no hay un espacio especial para colocar esos puntitos o esa rayita oblicua en el sistema braille no se puede ¿qué se ha hecho? se ha creado otros signos que le dan el valor o van a representar a las vocales con tilde y a la u diéresis por ejemplo la a simple es el punto uno pero la a con tilde representan al signo por ejemplo al uno dos uno dos tres cinco y seis eso es la a con tilde ese signo va a representar a la a con tilde la e la letra e corresponde a dos puntos el dos el tres el cuatro y el seis esa es la letra e la e con tilde es el dos tres cuatro y seis y la e simple es el uno con el cinco y la e con tilde dos tres cuatro y seis y la i con tilde es el punto el tres y el cuatro el tres y el cuatro y la o con tilde es el punto tres cuatro y seis es el o con tilde y la u con tilde es el punto dos tres cuatro cinco y seis esas son las cinco vocales con tilde y la u diéris ¿cómo se representa? por el punto uno dos cinco y seis eso los seis signos los seis signos que va que representan a la vocal de con tilde y a la u diéris así es señor Rigoberto esos son los signos que corresponden a a las cinco vocales con tilde que se van a diferenciar de las cinco vocales que hemos visto en el alfabeto anterior ¿no? y que a diferencia del alfabeto o de de la escritura en tinta de la escritura convencional que para tildar utilizamos esa rayita oblicua encima de la de cada vocal ¿no? en el sistema braille no se puede realizar eso por lo que cada vocal con tilde va a tener su propia puntuación muy diferente a la vocal con a la vocal sin tilde del alfabeto original ¿no? y la u diéresis también tiene su su propia puntuación entonces vamos a a ver vamos a ver creo que me parece que tenemos otros ejercicios si tenemos tres ejercicios en este caso con tilde ¿no? ya que hemos ya tocado las tilde la u diéresis y también ya hemos visto todos los caracteres del alfabeto ¿no? las 27 letras del alfabeto en pantalla ya le estamos poniendo todo todo el alfabeto las cinco vocales con tilde y la u diéresis ¿no? y les pedimos que nos ayuden a descifrar la palabra árbol ¿no? a ver les vamos a dar unos segundos y seguimos con las preguntas con los comentarios del profesor Vides del profesor Amargo hay un público que está bastante interesado en conocer este sistema de lectura y escritura luego comentan ¿no? el señor Rigoberto ¿no? nos puede comentar brevemente ¿no? ¿cuánto tiempo lleva en entrenar el tacto para leer estas perforaciones dice el señor Camargo? o sea este más que perforaciones son puntos en alto relieve señor Rigoberto su micrófono está apagado por favor se lo puede prender ahora sí ahora sí lo escuchamos señor Rigoberto me dije la pregunta era como Rosana ¿cuánto tiempo lleva entrenar el tacto yo asumo de una persona con discapacidad visual para leer en braille ¿no? para leer en braille para que pueda empezar a captar ya este esto no bueno dependiendo de la persona de la habilidad de cada persona ciega no hay personas ciegas que que lo aprenden rápido puede demorar dos meses tres meses cuatro meses y otras personas se demoran ocho meses un año hasta más de un año no es este no es este que que todas las personas van a aprender iguales ¿no? por ejemplo yo me demoré para para que mi dedo comienza a a captar los puntos me demoré siete meses para aprender a leer el sistema braille y luego ya con la práctica ya pues este ya uno va va este acelerando la la lectura ¿no? hay que practicar bastante para para poder este poder leer de una forma rápida y dependiendo también como digo de cada persona ¿no? si toma bastante en aprender toma interés en aprender lo aprende pero siempre puede ser dos tres cuatro meses depende de la habilidad de cada persona para escribir si es diferente para escribir si es más rápido aprenderlo el la cosa es para a aprender a leer ahí uno devora más si adelante Rosa muy bien señor Rigoberto entonces ya las personas han respondido a la palabra árbol vamos a ir cifrándola también en pantalla para la A con tilde necesitamos los puntos uno dos tres cinco seis muy bien para la R los puntos uno dos tres cinco para la letra B los puntos uno dos para la letra O los puntos uno tres cinco y para la L uno dos y tres esos son los puntos los caracteres que necesitamos o los cajetines para la palabra árbol luego luego que tenemos otra palabra la palabra rosó no R O Z O cuatro caracteres vamos a necesitar cuatro cajetines y les pedimos al público que nos vayan ayudando vamos a darle menos tiempo porque ya se nota que ustedes han aprendido la dinámica de identificar cada punto más adelante ya en la siguiente clase o mañana vamos a darle palabras un poquito más elaboradas frases luego oraciones y finalmente vamos a leer también los puntos que Billy mencionó cuando no se utilizan no tenemos por qué ponerlos en pantalla ni en el papel cuando uno escribe en braille ya sea de manera manual o impresa estos puntos que no se utilizan no aparecen para nada a ver por ejemplo mencionan ¿cuánto cuesta es una impresora braille? hay impresoras de diversos modelos de diversas capacidades de impresión y de diversos usos así como hay impresoras para impresión de textos en tinta una impresora de casa una impresora de oficina pequeñita de poco tiraje también hay impresoras braille con esa función con ese fin hay impresoras también semi-industriales que van a permitir imprimir gran cantidad de textos pero no un tiraje grande pero sí una impresión constante diaria como para un servicio por ejemplo de biblioteca que viene un servicio de impresión para el uso de sus usuarios pero no con fines editoriales ya para los fines editoriales sí hay las impresoras industriales que permiten la impresión en cuestión de minutos de grandes cantidades de texto y que permite que la impresora también trabaje por horas y también acepta diversos tamaños de formatos desde los más pequeños para elaborar tarjetas por ejemplo A4 oficio A3 en formato revista y también hay impresoras que imprimen en quiera y retira o lo que se conoce por ambas caras hay diversos tipos de impresoras y mientras más funcionalidades tenga obviamente que más más cara va a estar el promedio de una impresora regular por ejemplo para un servicio de biblioteca promedio semi industrial oscila entre los 20 mil dólares lamentablemente no son impresoras económicas por lo que no se fabrican en nuestro país son de procedencia extranjera americanas alemanas y también suecas son impresoras que son muy útiles en Perú hay diversos centros de impresión en braille donde las personas con discapacidad visual acuden a realizar la impresión del texto de su preferencia un texto personal un libro etcétera para su uso personal pero ese es el promedio y vamos a seguir entonces con esta palabra que hemos puesto en pantalla rosó para la letra R necesitamos los puntos 1, 2, 3, 5 para la O necesitamos los puntos 1, 3, 5 para la Z 1, 3, 5, 6 y finalmente para la O con tilde como puedes apreciar hay una diferencia total con respecto a la O sin tilde el 3, 4 y el 6 entonces esos son los puntos que necesitamos para la letra o con tilde y la palabra rosó vamos a invitar al profesor Billy que nuevamente está con nosotros a encender su micrófono ya lo tiene encendido para que podamos continuar en este caso ya que ya tenemos nuestros últimos minutos para que pueda explicarnos el uso en este caso de un signo muy especial y que vamos a utilizar constantemente que es el signo de la mayúscula ¿no? que hasta este momento todo lo que hemos escrito y leído se han dado cuenta está en minúsculas no hemos escrito nada en mayúsculas y a partir de ahora van a conocer cómo se escribe en mayúsculas en el sistema Braille ¿no? adelante Billy bueno como han visto el cajetín Braille no se puede agrandar ni achicar para esto y como hemos visto las vocales con tilde y luego con diéresis que son bueno que en tinta en tinta se le aumenta una unos signos arriba de la de la letra se ha hecho un carácter especial en el caso del sistema en el caso de las mayúsculas se va a anteponer un código un símbolo que va a representar que este sea esta letra está en mayúscula este código es el punto 4 y 6 anteponiendo cualquier letra este código va a dar el valor de mayúscula a la letra ¿en qué caso se utiliza? en el caso de nombres propios apellidos en el caso de inicio de un texto en el caso después de un punto aparte después de un punto seguido en el caso de siglas de acrónimos de países en todo ello se va a utilizar la mayúscula en los títulos también para los títulos hay dos maneras se puede poner una vez mayúscula aunque en algunos títulos ustedes han visto que toda la palabra está en mayúscula cuando queremos que toda la palabra se encuentre en mayúscula se le antepone dos veces este código 4 6 4 6 por ejemplo cuando vemos algunas siglas o acrónimos está todo de mayúscula ¿cierto? renie pompe entonces para eso se le antepone dos veces el código 4 6 4 6 4 6 dos veces ahí está el ejemplo me parece que es Lima Rosa justamente así es está la palabra Lima entonces como vemos ahí tiene la mayúscula que es el 4 y el 6 luego seguido en el siguiente casillero es el 1 2 3 eso le da el valor de L mayúscula a esa primera letra luego viene la I que es el 2 4 la M que es el 1 3 4 y la A que es el 1 la I la M y la A están en mayúscula en cambio con el primer código la letra L está en mayúscula el siguiente ejemplo es un nombre propio ¿cierto? así es un nombre y un apellido ajá tenemos nombre y apellido ahí dice María Ramos entonces tenemos la mayúscula en la letra M disculpe la mayúscula que es 4 6 la letra M que es 1 3 4 la A que es el 1 la R 1 2 3 5 la I con tilde aquí ya estamos usando las vocales tildadas que es el 3 y el 4 y la A luego viene el espacio en blanco que es un cajetín sin ningún punto y de nuevo comenzamos con la mayúscula 4 6 el 1 2 3 5 que es la letra R la A que es el 1 la M 1 3 4 la O 1 3 5 y la S 2 3 4 entonces ahí tenemos el nombre y apellido María Ramos ahora también también mencionamos el doble mayúscula ¿cierto? ahí está el otro ejemplo lo estás compartiendo ya todavía está también ahí Rosa sí ya está tenemos las iniciales de BNP pero la antepuesta de las iniciales está dos veces el cajetín con mayúscula o sea 4 6 y 4 6 ¿qué quiere qué quiere decir esto? que después de estos dos códigos todas las palabras que sigan o juntas mejor dicho disculpe van a estar en mayúscula o sea el 1 2 que es la B el 1 3 1 3 4 5 que es la L y el 1 2 3 4 que es la P los 3 están en mayúscula esas son las así por ejemplo como les comenté cuando ponen un título el título que quiere si quieren que todo el título esté en mayúscula a cada palabra se le pondría el 2 veces el 4 6 si quieren resaltar una palabra dentro de un texto con todo mayúscula también se la te pone estos 2 veces este código 4 6 para nombres propios para países para nombres de marcas y así según las reglas ortográficas como ven el braille respeta todas las reglas ortográficas del idioma castellano así es y muchas gracias por los ejemplos que nos has dado el día de hoy hemos todavía no nos vamos todavía tenemos un tiempito más pero hemos concluido ya con los con los puntos que correspondientes a esta sesión el alfabeto las vocales con tilde y el uso de las mayúsculas como ha explicado Billy y las casuísticas generales ¿no? en el uso de de una la inicial mayúscula luego cuando necesitamos escribir siglas o tal vez títulos donde queremos que todas las palabras o los caracteres las letras de la palabra estén en mayúscula también se pone la doble mayúscula etcétera ¿no? el día de mañana vamos a ver un poco más acerca de esto pero tenemos más preguntas vamos a aprovechar estos casi 15 12 minutos que tenemos para que el señor Rigoberto y Billy ¿no? nos puedan ayudar a responder hay preguntas que justamente se alinea a la especialización que Billy viene teniendo con respecto al guiado al acceso a la información ¿no? en este caso en sistema braille por ejemplo Billy dice ¿cómo se deben señalizar los ambientes públicos para un buen desplazamiento de las personas con discapacidad visual? ¿hay algún tip? ¿hay alguna sugerencia Billy? sí a ver claro cuando queremos marcar algunos lugares por ejemplo lo que es el baño lo que es los servicios básicamente por ejemplo que es lo que más la gente requiere a veces para la independencia porque básicamente lo que buscamos es la independencia no depender de una persona se puede hacer un ¿cómo se llama esto? un tablero una marca en braille donde diga señales pero como hemos mencionado también no todas las personas con discapacidad visual somos iguales hay personas que tienen un pequeño residuo visual entonces se combina por ejemplo una imagen en contraste o sea un fondo blanco un decir y una imagen oscura para las personas que tienen un residuo visual puedan identificarlo con ese pequeño residuo visual y a la par tendría que ir marcado en sistema braille para que nosotros podamos tocar y saber de qué servicios son si es de mujer o de hombre o si estamos entrando a la cafetería o si estamos ingresando a la biblioteca también con algunas texturas se podría manejar eso con algunas adaptaciones básicamente es cuánto interés le pongamos a la accesibilidad y también notar que todas las personas en algún momento vamos a necesitar este tipo de ayudas en qué sentido nosotros bueno actualmente yo tengo 31 años pero a la edad de 20 30 35 40 años nuestra movilidad es podríamos decir entre comillas normal nos podemos desplazar rápidamente a la edad de 50 60 70 años ya nuestra movilidad va disminuyendo un poco y necesitamos algunas ayudas incluso ya algunas personas a los 60 70 80 años necesitan apoyarse en un bastón para poder equilibrarse entonces ahí viene también lo que es el diseño universal el pensar en que alguna vez quizás vamos a necesitar eso no necesariamente vamos a adquirir una discapacidad pero nuestra nuestra movilidad también disminuye con el transcurrir de los años la vista para algunas personas también va disminuyendo tienen que usar lentes otros ya quizás en la noche a veces no distinguen las cosas entonces en eso consiste el diseño universal siempre pensar en el que las cosas deben ser accesibles para todas las personas ahí viene lo que es la eliminación de las barreras ok muchas gracias por las aclaraciones con respecto a como las personas con discapacidad visual de alguna manera también pueden informarse no solamente a través de libros de revistas de textos sino también el braille va a permitir información del entorno en el cual nos encontramos las calles las avenidas en los museos la rotulación que se le da a diversas exposiciones de arte manifestaciones culturales y Billy tiene experiencia en este sentido en el transcurso de estos días tanto Billy como el señor Rigoberto Camargo van a compartir sus experiencias personales con respecto en este caso al uso del sistema braille el señor Rigoberto tiene años trabajando en la biblioteca desarrollando los seguidores de braille y ya les va a comentar su experiencia de igual manera Billy mañana la tercera y cuarta clase también van a conversar un poco acerca de su desempeño como profesional hay otra pregunta esta si la voy a responder yo dice tengo entendido que una persona con discapacidad auditiva en este caso ya no tiene nada que ver con lo visual que atañe al braille dice una persona con discapacidad auditiva es incorrecto llamarle sorbomudo en el caso de las personas con discapacidad visual el término ciego es correcto yo le voy a dar una respuesta y luego le invito a Billy y al señor Rigoberto también si desean reforzar en el caso de las personas con discapacidad auditiva si es correcto que se le diga que no se le diga o sea no es correcto decir o utilizar el término sordo como son personas con discapacidad auditiva personas sordas personas hipoacúsicas ¿no? cuando tienen un nivel bajo de percepción auditiva ¿no? en el caso de las personas con discapacidad visual de igual manera hay términos que debemos ya evitar utilizar por ejemplo cieguito ¿no? este limitado visual deficiente visual ¿no? pero sobre todo los diminutivos ¿no? que no son este son de alguna manera discriminatorios y respetuosos en el caso de ciego se tiene utilizar acompañado de la palabra persona ¿no? persona ciega ¿no? persona con discapacidad visual o persona con baja visión ¿no? siempre tratando de anteponer estos términos ¿no? porque las personas con algún tipo de discapacidad por el hecho de tener una discapacidad no dejan de ser personas no podemos etiquetarlas como si fuera un producto o estigmatizar ¿no? no sé si Billy o el señor Rigoberto deseen complementar esta respuesta por ejemplo hace años bueno hace décadas se denominaba discapacitados incluso se utilizaba la palabra inválido ¿no? quitándole valor a la persona que tenía algún tipo de discapacidad en el año 2006 se procedió a hacer se dio la convención internacional de los derechos de la persona con discapacidad a la cual el Perú también se adhirió y la cual en sus primeros artículos menciona que el primer o el primer término o lo primero que se debe tomar en cuenta es que se es persona y se tiene una discapacidad o sea la discapacidad es una condición de la persona somos personas en condición de discapacidad o personas con discapacidad no somos discapacitados porque si se dice discapacitados se está generando un tipo de persona y nosotros al igual que están contemplados los derechos humanos todas las personas tenemos derecho o tenemos que tener respeto y dignidad entonces la convención busca eso la dignidad de las personas con discapacidad y en sus primeros artículos menciona que la discapacidad es una condición que se va a ver reflejado en las barreras que la sociedad o la sociedad pone la primera barrera que tenemos es la mental minimizando a veces a las personas con discapacidad quizás infantilizándolas porque piensan que una persona con discapacidad es como un niño grande a veces pero las personas con discapacidad somos personas tal igual que cada uno con necesidades con metas alegres tristes amargas como cualquier persona o sea tenemos la única diferencia que o no podemos ver o no podemos escuchar o no podemos caminar pero en general somos una persona tal igual que cada uno tenemos también los sueños tenemos las ganas de llegar a alcanzar una profesión tenemos ganas de hacer una algunas de hacer una empresa y así con las ayudas biomecánicas y con por ejemplo el braille ahora con los lectores de pantalla eso podemos desarrollarlo mi caso por ejemplo yo tuve la oportunidad de seguir la carrera de educación como ya lo mencioné al inicio Rosa soy bachiller en educación y trabajo distintos temas yo trabajo temas educativos culturales y de accesibilidad con distintas instituciones he tenido la oportunidad de hacerlo en tanto instituciones privadas como públicas y así como mi persona hay distintas personas que trabajan tanto en el Perú como en el extranjero por este por ese objetivo adelante Rosa gracias gracias a ti Billy gracias por las aclaraciones y es cierto lo que dices hay toda una un respaldo legal incluso que promueve el uso adecuado de esta terminología como la convención internacional de los derechos para las personas con discapacidad la ley general de la persona con discapacidad aquí en el Perú y también en la sociedad se fomenta y muchas personas con discapacidad visual y otras discapacidades el uso adecuado de estas terminologías que como bien dicen permiten afianzar la dignidad y el respeto de las personas con discapacidad en la sociedad tenemos varias preguntas lamentablemente el tiempo ya se nos está terminando vamos a dar respuesta a todas poco a poco continuando el día de mañana mañana es la segunda clase es la clase práctica donde vamos a aplicar todos los puntos que el señor Rigoberto y Billy han compartido el día de hoy vamos a leer y también vamos a escribir entonces les pedimos que vamos a escribir en una manera diferente ya que no tenemos la regleta en casa todos no tenemos la regleta hemos creado una regleta virtual que se les ha mandado a las personas que se inscribieron vía correo electrónico a las personas que no se inscribieron que no alcanzaron por algún motivo vacante y nos están siguiendo por el Facebook de la Biblioteca Nacional esta transmisión les podemos enviar los materiales tienen que escribir un correo electrónico a nuestra cuenta discapacidad guión bajo visual arroba vnp.gov.pe discapacidad guión bajo visual si lo pueden nos pueden ayudar Renzo Fiorella a colocarlo en el Facebook en los comentarios arroba vnp.gov.pe solicitando el material tanto la separata como la plantilla que mañana vamos a utilizar que es esta que voy a poner en pantalla ya no sé si se puede apreciar bien es la que está en pantalla y que les pedimos que tengan por lo menos dos o tres de estas fichas impresas para mañana es necesario que esté a colores puede ser a blanco y negro y aparte de las fichas les pedimos que tengan a la mano un lapicero lápiz colores plumones crayolas lo que ustedes deseen porque esta va a ser nuestra regleta nuestra plantilla de escritura con la cual vamos a trabajar mañana sábado y también el siguiente sábado porque los viernes son de teoría y los sábados son de práctica vamos a aplicar y vamos a hacer un pequeño repaso sí pero básicamente los esperamos el día de mañana escríbanos a los interesados en la cuenta discapacitarios bajo visual arroba bnt punto punto p y los esperamos el día de mañana gracias por acompañarnos al señor Rigoberto Camargo al profesor Billy Condotaguana al equipo de la sala para personas con discapacidad visual Renzo Fiorella y a todos los presentes el día de hoy en esta plataforma Zoom y también a los seguidores de las redes sociales de la Biblioteca Nacional nos vemos mañana a las 11 de la mañana mañana las gracias a las 11 de la mañana muchas gracias entonces y buenas tardes a todos gracias gracias con todos gracias gracias Billy gracias señor Rigoberto gracias 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 a todos a todos